Muchos, si te está saliendo en tu feed de Facebook un montón de páginas nuevas que tú jamás has seguido, que no las has buscado y que dices, ¿y estas páginas qué hacen aquí? Si te están saliendo ese tipo de páginas que a lo mejor no tienen nada que ver con el idioma que tú hablas, sino que están siendo nuevas páginas y probablemente no te esté gustando ese contenido, te voy a decir cómo puedes hacer para que ya el algoritmo no te lo mande y también cómo hacer que te mande más de aquel que sí te gusta. Si a ti te están saliendo este tipo de páginas, tú entras a tu Facebook, muchachos, tranquilamente, estás navegando por la plataforma y de repente te salen esas páginas, por ejemplo, vamos a pensar que tú hablas español y ahora te empiezan a salir en japonés, en inglés, en otro tipo de idioma, así que tú dices, ¿de dónde viene esta gente? ¿por qué me lo están mandando? Te voy a explicar. Hay un fenómeno ahorita en Facebook que lo que están intentando hacer es atraer nuevos públicos y para hacer eso, muchachos, nos tienen que estar mandando diferentes páginas de todo el mundo, pero se va a regir por aquello que tú pues le das like, te quedas más tiempo, reaccionas, comentas y fíjate que a veces pasa mucho que la gente está viendo, por ejemplo, Reels o está viendo videos y deja el teléfono, por ahí está cocinando o está, no sé, de repente está doblando la ropa y por ahí la deja. Eso pasa, muchachos, y el algoritmo piensa que tú estás viendo el video, o sea, él no sabe que dejaste el teléfono por ahí. Sin embargo, a veces, toda la parte de videos, por ejemplo, si estás en Facebook Watch, ellos se van reproduciendo, se van reproduciendo sin que tú le digas que sí te gusta. Ahora, los Reels no, los Reels sí necesitas ir tú con el dedito porque digamos que esa es la manera de que ellos saben si la persona está ahí en el teléfono o lo dejó por algún lado, porque TikTok, por ejemplo, no te deja que solito se vaya reproduciendo los TikToks. De hecho, ya hay un aparatito, aunque no lo crean muchachos, aquí viene el chisme que construye, nunca que destruye. Hay un aparatito que te pones en el dedo, díganme si lo han visto, hay un aparato que te pones en el dedo, creo que cuesta como 15 dólares y puedes ir pasándole como si fuera un control remoto, pero te lo pones en el dedo. Voy a ver si logro encontrarlo muchachos y lo voy a comprar para venir a enseñárselos, que obviamente para mí es como que dices, wow, hasta dónde hemos llegado. Imagínate ponerte como un anillo y le vas pasando aquí para que vayan pasando los TikToks o vayan pasando los Reels sin necesidad de tener tu teléfono en la mano. ¿Qué opinas de eso muchachos? Pero bueno, el punto es que si te están saliendo páginas en Facebook que tú nunca habías seguido, pero te están dando la alternativa, por favor, tómale atención, porque del lado derecho hay una cajita muy chiquita así que dice Follow en blanco, con letras blancas y casi que transparente, y después al lado hay tres puntitos. En esos tres puntitos, si no te gusta lo que estás viendo, dale click y dile que no te vuelva a mostrar contenido de esa página o de ese tipo. Es la única manera que vas a hacer para que el algoritmo ya no te recomiende esos tipos de contenidos. Te lo digo porque, por ejemplo, mi hermana me llamó ayer y me dijo, ya me están saliendo un montón de páginas que no me gustan y no sé por qué me están mandando ese tipo de contenido. Y no es el contenido que a ella le gustaría porque le están mandando como cosas de, como muy trágicas, como experiencias en otros lugares, en otros países, y a ella no le gusta estar viendo eso. Lo que yo le dije fue exactamente lo que te estoy diciendo a ti. Mantente muy atento en tu Facebook cuando estás navegando para que tú le digas al algoritmo lo que realmente a ti te gusta. Entonces, si hay videos y nuevas páginas que te está recomendando y que sí te agradan, por ejemplo, dices, ay, me está mandando recetas que son muy diferentes, esto sí me está gustando, mantente en el video. Sigue esa página, dale reacciones y solito el algoritmo entiende, ah, perfecto, a Juanita le gustan las recetas. Espérame, vamos, en lugar de estarle mandando random así cualquier tipo de página, que eso es lo que está haciendo ahorita Facebook, muchachos, en lugar de mandarte entre comillas páginas basura, entonces te va a empezar a mandar páginas que tienen más afinidad contigo. Y eso, muchachos, hace obviamente mucho más rico la experiencia que tú tienes dentro de la plataforma. Y vamos a ser sinceros, no es que todo te va a gustar, pero a mí sí me gusta descubrir, descubrir nuevas páginas que nunca en mi vida yo podría descubrir porque realmente no paso tanto tiempo en las plataformas, aunque no lo crean. O sea, yo trabajo más para la gente que quiere hacer contenido en las plataformas y que quiere monetizar, entonces yo todo el tiempo estoy produciendo, estoy grabando, estoy viendo las estadísticas, cuánto están ganando por sus videos, entonces no tengo tanto tiempo como para andar navegando. Sin embargo, a mí sí me gusta que Facebook ahora está mandando estas nuevas páginas, aunque a algunas personas les está molestando. Como lo que te digo, o sea, mi hermana me llamó ayer y me dijo, ¿por qué me están mandando esto? A mí esto no me gusta. Yo le dije, calma, lo único que tienes que hacer es realmente siéntate y lo que no te guste, los tres puntitos y dile que no te mande más ese tipo de contenido. Y ya no pasa nada. No es que todo el tiempo te van a bombardear, lo que pasa es que ahorita es principio de año, muchachos. Y lo que el algoritmo hace y todas las plataformas empiezan a mover como si fuéramos comodines nuestras páginas para intentar ayudarnos a buscar nuevos públicos. Porque acuérdate, si tú creces en redes sociales, ellos crecen en dinero. Así que esto es un negocio. Si tú ahorita me ayudas a compartir este en vivo y se lo mandas a alguien y reaccionas y me pones comentario, el algoritmo lo lee y dice, ok, vamos a abrirle más la puerta a Jazz para que pueda llegar a nuevos públicos. Pero, muchachos, el hecho de que ellos nos estén mandando ese tipo de páginas en nuestro feed no quiere decir que hay, que ya te hackearon o que alguien está viendo tus cosas. No, no, no. Eso no tiene nada que ver. No se hagan ese pensamiento y lo vean de forma negativa. Al contrario, volteen la ficha. Si tú entras a tu Facebook hoy y te empiezan a salir nuevas páginas que a lo mejor no tienen nada que ver contigo, ni siquiera el idioma que tú hablas, tómate el tiempo de ver si es algo que te gusta. Y si no te gusta definitivamente, a los tres puntitos le das y le dices a Facebook que no te mande más ese tipo de contenido. Ahí hay varios controles que tú puedes hacer y eso es rapidísimo, muchachos. Es de las cosas que más funcionan en Facebook, aunque no lo crean. Ahora, para terminar este chisme, lo que yo les decía de que cuando tú agarras tu teléfono y empiezas a ver, por ejemplo, si empiezas a ver todos mis lives o todos mis clases, termina. Me puedes dejar ahí en la cocina. O sea, me puedes dejar en la cocina, tú estás haciendo tus cosas y me vas a escuchar hablando y explicándote, bla, bla, bla. Y cuando se termine el video, probablemente salte al otro, ¿ok? Salta al otro y luego salta al otro y luego salta al otro. Pero en los Reels no es así. En los Reels, uno de los requerimientos es que el usuario esté pegado en el teléfono y con el dedo deslice. ¿Por qué? Porque es la única manera de medir si realmente esa persona está ahí o te dejó por ahí tirado en la cama o algo está pasando. Entonces, muchachos, lo que les contaba es que ahora hay un anillo que te pones y ese anillo es como un control porque lo vas pasando y vas haciendo clic, clic, clic y vas pasando un TikTok o un Reel o un Short. Funciona para formatos pequeños. Es impresionante. Yo estoy intentando encontrarlo, muchachos, y si se los voy a traer, se los voy a enseñar. Me encantaría saber su opinión. O sea, hasta dónde hemos llegado que ahora vamos a tener aquí ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Hola, Rosy! Vamos a tener aquí un control para poder ir pasando los TikToks y los Reels. Pero bueno, muchachos, todo es válido en la viña del Señor para que la gente vea nuestro contenido y nosotros podamos pues llegar a más públicos. Pero bueno, ahí les dejo el tip. No se asusten si les llega ese tipo de páginas. No pasa nada. Lo único que hay que hacer es pedirle al algoritmo que ya no te mande ese tipo de páginas o ese tipo de contenido y ellos lo van a hacer rapidísimo. En menos de una semana tú vas a ver el cambio en lo que te sale en tu perfil. Y si sale algo que realmente te guste, dale seguir en la cajita que dice Follow y empieza a navegar en esa página. Eso para el algoritmo va a ser muy claro. ¡Ah! A Isabel le gustó esta recomendación que le mandamos. ¡Perfecto! Vamos a seguir mandándole de esa calidad como ella lo necesita. Muchachos, el algoritmo trabaja para nosotros siempre y cuando nosotros lo eduquemos. No es él a nosotros. Somos nosotros a él. Así va el juego. Así que muchachos, espero que tengan un día súper, súper, súper bueno. Bueno, recuerden que si quieren tomar clases conmigo lo pueden hacer en el Social Tech Club que es una mensualidad de 47 dólares. Ya viene una promoción por ahí si se quieren esperar porque vamos a cumplir nuestro primer año. Y yo estoy más que feliz. Vamos a cumplir un añito ya. Gracias, gracias a todos los que han estado ahí adentro. mis clubis que se ha hecho pues una, de verdad que como una familia digital muy bonita. Ellos se ayudan, ellos están todo el tiempo en las clases, en los retos. Y les cuento muchachos, para terminar, que este año tenemos un Money Challenge. Un Money Challenge donde los clubis se van a poder ganar miles de dólares, muchachos. Así es que eso se va a poner buenísimo. Si tú te quieres inscribir, simplemente es entrar en www.socialtechclub.com Y ahí muchachos, te vas a inscribir, vas a tomar tus clases todos los martes en vivo conmigo. Y sabrás de qué se trata el Money Challenge. Les mando un beso enorme y tacitas para arriba. Siempre, siempre para arriba. Les mando un beso enorme y tacitas para arriba.